En el orden mundial nos pasamos todo el día hablando de geopolítica, que si la geopolítica de la energía, que si la geopolítica de Rusia y de Estados Unidos, pero aquí en este podcast nunca hemos definido exactamente qué es la geopolítica, en casa del herrero cuchillo de palo. Pero como verás no es un concepto tan sencillo de definir, tiene hasta una parte de historia truculenta, pero hemos pensado que ya tocaba dedicar al menos 10 minutos a explicar qué es eso de la geopolítica. Así que hoy en No es el fin del mundo te vamos a hablar efectivamente de geopolítica. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Hoy en este formato de EO me explica, está aquí Alba Leiva, ¿qué tal Alba? Pues muy bien, aquí dispuesta a explicar cositas. Para explicar un concepto basiquísimo del orden mundial, casi nuestro pilar, nuestros cimientos. Nuestra jerga diaria. Tal cual, estamos todo el día hablando de geopolítica y nunca hemos contado en este podcast qué es la geopolítica. Luego veremos que el concepto tiene distintas aproximaciones, pero para un lego en la materia, para alguien que habla de geopolítica pero exactamente no sabe muy bien qué es la geopolítica, ¿cómo podríamos definirla? Vale, pues si nos vamos a la definición así, la primera definición, la más básica, podemos partir de que la geopolítica se entiende como una disciplina que estudia cómo los países disponen del espacio y el impacto político que tiene que lo hagan. Del espacio físico se entiende. Del espacio físico, el espacio físico. Su objetivo, el objetivo de esta disciplina es entender cómo los estados se relacionan con el territorio, ¿no? Pues por ejemplo, con los recursos de los que disponen, con su geografía, con cómo de grandes son, cómo de pequeños, que a lo mejor que accidentes geográficos o que ciertas cosas tienen a su alrededor de las que se pueden disponer y cómo influye esto en su poder, ¿no? En el poder que proyectan o que ya sea este mucho o poco. Entonces, bueno, pues es una disciplina que ayuda a entender el mundo y que también está muy ligada a otras, porque claro, tenemos que fijarnos en la geografía, pero también nos tenemos que fijar en la historia, nos tenemos que fijar a lo mejor en la tecnología. Entonces, bueno, pues bebe de muchas, de patas distintas y es muy completa. Pero bueno, además es un estudio que suele ir ligado con la medición del poder. Siempre que hablamos de geopolítica, hablamos de poder. Entonces, bueno, pues siempre van de la mano estos dos conceptos. O sea, que es como la conjunción de elementos. O sea, la geopolítica en sí no es nada, por así decirlo, sino cuando tú juntas elementos, toda esa combinación resultante que te sale y donde es eso, lo que tú dices, ¿no? Que se junta el espacio físico con la economía, con la historia y tal, es lo que hablamos cuando hablamos de geopolítica. Claro, por eso hablamos de disciplina, sobre todo cuando nos referimos a este término. Que esto hemos dado como la definición más clásica de andar por casa. Quizás sea alguien que no escucha, que sí sabe bien qué es la geopolítica, que no se ve las manos a la cabeza porque esto tiene matices, tiene interpretaciones. Es una definición que ha sido discutida, o sea que… Claro, siempre si te vas a la academia, pues es un término además muy discutido, que unas escuelas lo ven de una manera, otras escuelas lo ven de otra. Ha evolucionado a lo largo del tiempo, como veremos. Entonces, bueno, pues esto es como un poco la definición más aterrizada y la primera. Ahora veremos otras y otras formas de entenderlo también. Tal cual, y eso creo que es interesante que vayamos ahora un poco a su historia porque hubo un tiempo en el que el concepto de geopolítica tuvo una connotación bastante negativa y de manera justificada, podría decirse. Sí, la verdad es que sí, hubo un tiempo en el que estuvo muy relacionado con el nazismo. No quiere decir que esto lo inventaran los nazis, el término geopolítica se acuña como a finales del siglo XIX, principios del XX, no lo acuñan los nazis, lo acuñó de hecho un politólogo sueco que se llamaba Rudolf Kielen, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Bueno, te perdonamos que no tengas el acento sueco bien pillado. Cuadrado. Pero bueno, luego los nazis utilizaron todas estas teorías para proyectar su visión de mundo. Utilizaban las teorías de la geopolítica para explicar y justificar sus acciones en Europa. ¿Por qué? Porque hay que pensar que esta disciplina que nace justo en estos años se relaciona mucho con estas ideas del darwinismo social, ¿no? Utilizar los conocimientos que venían de la biología y de las ciencias naturales para explicar conceptos sociales como pueden ser los estados. Entonces hay teóricos que no necesariamente eran nazis, pero que entendían que el estado era un organismo vivo. Entonces, claro, los organismos... Ratzel, Haushofer, eran como los primeros teóricos. Claro, es esta idea del espacio vital. Los estados necesitan más espacio vital. Por lo tanto, los estados más poderosos tenderán a expandirse. Si esto lo juntamos con teorías nazis, pues claro, ¿quiénes son los estados más poderosos? Pues aquellos que son de la raza aria, que es superior, etc. Tenemos ahí un mejunje de cosas que sirve para que los nazis se expandan o justifiquen su acción global. De hecho, tú has mencionado al gran teórico nazi de la geopolítica, que es Karl Haushofer, que era un general, pero también un teórico de esto. Entonces, bueno, claro, en todo este contexto la geopolítica gana una fama muy negativa, porque de repente tienes una disciplina que te... Que era estrechamente ligada al nazismo, ¿no? Claro, que te sirve para justificar que estés conquistando Europa, exterminando al pueblo judío. Entonces, claro, pues es muy problemático. Entonces llega un poco que los Estados Unidos, sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial, dicen, bueno, está la geopolítica. Es interesante la idea, pero no lo puedo aprovechar, porque básicamente es una idea que entonces se concebía como nazi. Pero es cierto que luego le vieron como el valor, por así decirlo, y decidieron rehabilitarla, sobre todo en el contexto internacional de la Guerra Fría. Claro, tenemos que pensar que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, y la Guerra Fría es un momento en el que la geopolítica está en auge, ¿no? Entonces lo que hacen es, bueno, aprovechar el término geopolitics en inglés, lo diferencian... Lo limpiaron un poco, así le quitaron el polvo. Y lo diferencian de geopolitik, que es el término en alemán. Claro, esto es lo mismo, pero bueno, cuando hablamos en alemán, pues tiene más esa connotación más nazi. Cuando le decimos geopolitics o geopolítica hoy en día... Esa K al final le quita mucho... Claro, le quita lo negativo, ¿no? La connotación, sí. Entonces, bueno, pues quedó para referirse a lo que entendemos la disciplina hoy en día, y sobre todo en la Guerra Fría. Además, pero bueno, hay que decir que en el fondo esta disciplina nunca ha dejado de tener una aplicación muy práctica, porque aunque sea algo que son teorías para explicar cómo funciona el mundo, cómo vemos el territorio, cómo los estados ganan poder o lo pierden... Claro, pues esto los propios estados, los propios gobiernos, pues lo utilizan. Dice, yo quiero proyectarme internacionalmente, voy a beber de estas teorías para justificar mi acción. Y de hecho, la Guerra Fría es un momento clave para esto. Tenemos, por ejemplo, a George Kennan, que era un teórico de la geopolítica, que es el que crea la teoría de la contención, que también hemos hablado mucho de esta teoría en este podcast. En el delito del incendio estadounidense, lo estuvimos comentando. Lo estuvimos discutiendo. Incluso en el de la nueva Guerra Fría, no lo sé, pero vamos, quien nos haya escuchado en capítulos anteriores, que se vaya a buscarlo, porque también nos extendemos en cómo influye todo esto y demás. Sí, lo hablamos un poco más, pero bueno, es esta idea de que hay que contener la expansión del comunismo de la Unión Soviética. Y esto se hace bebiendo de teorías geopolíticas que observan al territorio. Entonces, por ejemplo, si entendemos que la Unión Soviética ocupa parte de Europa y el centro de Asia, pues no podemos, tenemos que controlar los territorios que los rodean para que no se extienda más, porque si hacemos esta línea de contención, no dominará el mundo. Entonces, bueno, pues ahí vemos una aplicación de la visión de la geografía a la política y una visión muy práctica de esta disciplina. Y es otra forma de entender la geopolítica como algo que es parte de la política de los estados. Esto es interesante porque al final se ve un poco como esta geopolítica de la Guerra Fría y tal era un poco de andar por casa, era muy basiquita, muy ligada al territorio y un poco a jugar al risk, que a lo mejor es también como la imagen que se nos ha quedado de la geopolítica con el territorio y tal. Me vienen a la cabeza libros, por ejemplo, La venganza de la geografía. Sí, eso es una recuperación de la importancia de la geografía, que luego también es algo que está muy discutido, de hasta qué punto la geografía es importante cuando tenemos las nuevas tecnologías o tecnologías que la pueden superar. Es que ese es como el primer nivel, ¿no? También el libro de Tim Marshall, creo que es de Prisioneros de la Geografía, que ahora se estila mucho. Yo no soy nada fan de ese tipo de libros, los he leído, pero nunca me han terminado de convencer. Creo que es como el primer nivel. En una primera aproximación es interesante ese tipo de contenidos para acercarte a la geopolítica, pero en absoluto creo que ya hemos superado eso y creo que hoy día, en 2023, podemos entender mucho mejor la complejidad del mundo añadiendo factores que tú habías apuntado, como la tecnología, a la economía, a la historia, en fin, multitud de variables que se añaden a la geografía. Además que ya los teóricos, los primeros teóricos de la geopolítica, aunque a lo mejor no utilizasen este término, ya utilizaban la tecnología o las capacidades para entender el mundo. Si tenían una visión muy geográfica, pues decían, claro, las teorías del... El Herland, además, el corazón continental. Que entendían que el corazón continental de lo que hoy entendemos que es Asia era como el centro de todo, si dominabas eso podías dominar el mundo porque accedías a otras zonas. Pero Mackinder desarrolla esta teoría por el ferrocarril. Entonces, por esa nueva tecnología que permite moverse territorialmente mucho más lejos de lo que se podía antes a caballo. Luego tenemos otros teóricos como puede ser Mahan, otro clásico de la geopolítica clásica, que se fijaba en los océanos. Decía, el poder naval y desarrollar capacidades navales cada vez más potente nos permite dominar los mares. Entonces, ya se fijan mucho en esas capacidades, más que no solo en el territorio también. Claro, implícitamente ya le están dando muchísimo peso a la tecnología. Claro. Pero esa, ya digo, esa geopolítica de Haushofer, Mahan, Mackinder, es la geopolítica clásica, ya digo, la de nivel uno, por así decirlo, la iniciación a la geopolítica. Pero luego hay otras corrientes que van interpretando, van añadiendo cosas. En buena medida creo que van mejorando la geopolítica o dando distintas perspectivas de lo que podemos entender por esa geopolítica clásica. ¿Cuáles son esas tendencias? Vale, hay muchas escuelas y muchas teorías y distintas formas de verlas, pero lo podemos resumir así muy someramente en la idea de que los estados dejan de ser el centro de la teoría, deja de ser el objeto de estudio. Antes todo lo mirábamos, pues tanto las capacidades tecnológicas, militares, geográficas, todo lo mirábamos para estudiar el poder de los estados, cómo afectaba eso a los estados. Ahora no. Ahora se dice que hay que mirar más allá y hay que tener en cuenta a otros actores políticos, pues desde las organizaciones, desde, por ejemplo, Naciones Unidas, pero también a lo mejor los grupos terroristas, a lo mejor pues las empresas, aquí tenemos otro podcast que hablamos de Elon Musk, pues eso es un ejemplo. O luego, por ejemplo, también a los individuos, o de nuevo Elon Musk, pero a lo mejor un presidente estadounidense puede tener su propia geopolítica o un líder muy influyente puede ser su propia geopolítica. Me estoy acordando un poco de Geopolítica Pop, otro de nuestros podcast que hemos hecho en el pasado, que al final, Geopolítica de la Barbie, pues es que existe, o sea, es un elemento cultural que tiene sus propias dinámicas y geopolíticas. Claro, ahí tenemos, entran esos factores, esos factores culturales, cómo se gana influencia, pues no solo por medios militares, también por esta idea del poder blando, la cultura, los dibujos animados, el manga, el K-pop, todo eso tiene una influencia y un poder que podemos estudiar dentro de esta disciplina. Y bueno, sí, por otro lado, pues también se tienen en cuenta cuestiones como el género, la etnia, los propios discursos con los que articulamos cómo organizamos el mundo, pues también desde la propia disciplina se vuelven un poco, se miran a sí mismos y dicen, oye, ¿qué mundo generamos cuando describimos cómo funciona? Pues eso también es interesante. Entonces, esta nueva geopolítica más crítica y más amplia. Más compleja, que al final yo creo que es la que intentamos sostener en el orden mundial, en tanto que los factores, o sea, la geopolítica en general es muchísimo más compleja, se añaden muchas variables y creo que es interesante tenerlos en cuenta para entender mejor el mundo, también porque, bueno, en definitiva, salen cosas más chulas, porque ahí está una geopolítica, aunque parezca un poco marciano, yo que sé, una geopolítica de la paella, una geopolítica de McDonald's o una geopolítica, yo que sé, del flamenco, todo eso, aunque sean elementos más cotidianos, son también geopolíticos, aunque también tengamos una geopolítica de Rusia o de Estados Unidos o de Elon Musk. Claro, hay que entender que es una disciplina que ha ido evolucionando y que ha ido añadiendo características. Cada vez nos fijamos en más cosas. No quiere decir que dejemos de mirar a las capacidades militares o a la geografía o a la hegemonía de los estados, pero sí que podemos mirar a otras cuestiones más culturales que también nos dan información sobre cómo funciona el mundo. Bueno, estoy muy contento porque creo que hemos conseguido aterrizar un término bastante complejo, el que además en este podcast, en El Fin del Mundo, estamos hablando todo el santo día y nunca lo habíamos conseguido definir bien, para que ahora quienes nos oigan o quienes nos vean en YouTube tengan mucho más claro de qué hablamos cuando hablamos de geopolítica. Muchísimas gracias, Alba, por contárnoslo. Gracias a ti. Y a ti te esperamos, viéndonos o escuchándonos en futuros podcasts de No es el fin del mundo. Y guión de Paula Cámara. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego. Yo lo can. Yo lo he de authority en ahora. Yo lo he de authority en el Nichole. Gracias.